Nací en Reynosa, porque mi padre era topógrafo y cartógrafo de la naval de Reynosa, pero éramos 16 en casa. Entonces mi abuelo, todos eran músicos, los hermanos de mis abuelos, todos músicos. Mi abuelo tocaba el contrabajo y el violín, y los demás, los demás. Mi madre era profesora de piano, que en aquellos tiempos no había conservatorio nada más que en Madrid. Y en Madrid estuvo 12 años haciendo piano. Éramos 16 en casa, coseó muy bien, nos hacía toda la ropa. El piano lo tenía de adorno, lo tocábamos todos menos ella. Y era un piano precioso de caoba. Mi padre murió relativamente joven, porque le dio una embolia. Venía de trabajar, le dio una embolia, y me recuerdo de eso, que allí hicieron unas casas que eran para los que trabajaban en la naval. Me acuerdo que cayó entre la cocina, que media cocina era de madera y lo otro era de azulejo. Y me recuerdo cómo cayó mi padre allí. Y yo no tendría… era mi hermano, mi hermana en carne y yo, pues yo tendría tres años y medio así. Y me recuerdo, fíjate, cómo cayó, fulminó mi padre allí. Fíjate qué cosa, ¿no? Y otras imágenes que nos llevaba a los caballitos, allí a los tres que éramos casi seguidos, a mi hermana Encana, a mi hermana Mérita y yo. Nos llevaba. Mi abuelo era músico y yo fui a vivir a Bilbao con mis abuelos con año y pico. Y allí fui a párvulos y a todo. Y me acuerdo de que cuando ya la guerra, pues no había escuela, no había nada, pero luego yo estaba en párvulos, volvió cuando se acabó la guerra, tres años y medio duró… No, tres años menos tres veces duró la guerra. Y la conocí de pe a pa. ¿Y qué te iba a decir? Ah, que después volví a la misma escuela, a la escuela de Cervantes, por allí, por Henao, número 20. Y yo me quedé en Bilbao a vivir con mis abuelos porque éramos muchos y mi abuelo, entre tantos, me escogió a mí, pues bueno. Y mi abuelo me enseñó a leer y a escribir y a todo. Con cuatro años, con cuatro años, yo fui a la escuela de párvulos, que es la escuela Cervantes, que todavía existe, me dicen unos amigos que viven por allí, que voy y le dice la profesora que era la directora, que era la mujer de don Damián, que era el director. Fíjate si me acuerdo. Y le dice a mi abuelo, esta niña es una niña prodigio. Mira, se puso mi abuelo de un genio. Dice, esta niña es normal, no es ninguna niña prodigio. La he enseñado yo a leer y a escribir. A leer yo. Y se puso de mucho genio mi abuelo cuando oyó eso. Y siempre me mandaban a mí a hacer obras de teatro. Y era muy pequeña. Y me acuerdo que había una que era... Espera, que ahora ni se oyen. ¡Qué bien cantan los grillos! Ahora yo no oigo cantar a los grillos, es verdad. No se oyen. Y hicimos una obra y mi abuela me hizo un vestidito negro. Pero también luego me puso como un sombrero rojo y una capita, para que no sería todo negro, como los grillos negros. Y me acuerdo de la obra y todo. De todo. Me acuerdo de la obra. ¡Qué bien cantan los grillos! Es triste su canción. Porque... ¡Qué bien cantan los grillos! Es triste su canción. Parece que les llora de pena el corazón. Les daremos lechuga y pétalos de flor y sopas de buen vino que calme su dolor. Me acuerdo. Me acuerdo. Me acuerdo de la obra. Y la profesora me decía porque me llamaba a mí porque... Y no era, porque era cobarde. Yo era una niña más bien cobarde. Lo que pasa es que, no sé, la infancia también que mi abuelo, no sé, que tuve con mis abuelos fue muy bonita. Y yo creo que también eso influye. Ahora, lo primero que bombardearon cuando la guerra, ya te digo, fueron los siete puentes. Desde el de Deusto hasta el de Achuri. Para que la gente no tendría. Y el del ayuntamiento... Le llamábamos el puente del perro chico. Y así se quedó. El que han hecho nuevo. Porque pasábamos en una barcaza que nos cobraba un perro chico. Así se pasaba de una parte de la ría a la otra. Porque, claro, ¿dónde íbamos a ir a pasar la guerra? ¿Aquí o vamos a Achuri 16? Y mi abuelo decía, vamos a ir a Achuri porque es menos ostestosa, ¿no sabes? La casa. Aquí yo era más de rico. Bueno, pues pasamos en Achuri 16, tercero izquierda. Y me acuerdo que el refugio estaba en la escuela de ingenieros, en frente de la iglesia de San Antón. Y no nos daba tiempo nunca llegar. Tocaban los alemanes ya las sirenas y venían ya los alemanes con los aviones. Y mi abuelo y yo, que mi abuela no quería venir al refugio, porque le pillaban muy lejos. No llegábamos. Nos metíamos debajo del tren de San Sebastián, que está cerca. Y luego estaba el refugio. Y no nos daba tiempo nunca llegar. Entonces mi abuelo, que habían puesto unas cuantas oficinas en el ayuntamiento para que al ciudadano le pillaría más cerca, fue a la oficina más cerca y dijo, Mire, señor alcalde, nunca nos da tiempo llegar al refugio. Nunca. Nos tenemos que meter debajo las vías. Y yo, como siempre, iba con mi abuelo. Y entonces dice, mire, señor del Val, en frente de ustedes hay un lavadero, en frente de casa, es verdad, un lavadero que es de piedra y es subterráneo también. Métanse ahí. Y fue en frente de casa justo. Y ahí ya mi abuela ya también venía. Se llenaba. Es el único sitio donde podías meterte cuando bombardeaban los alemanes. Es que no nos daba tiempo. Y nos metíamos debajo las vías. Y así pasamos tres años. Maja, que fue tres años la guerra de España. No fue un día. Menos tres meses. Y no pasamos tampoco hambre. Porque en Vizcaya, las tres provincias vascas, tenían su moneda. No era la moneda que había en el resto de España. Pero había un hermano de mi abuelo en Guernica que tenía un caserío. Y cuando bombardearon Guernica, que cayó todo, el caserío de mi tío se salvó. Porque los caseríos están lejos de la ciudad o de la pequeña villa o lo que sea. Y ese era nuestro granero y era el que nos mantuvo durante la guerra. Yo iba con mi abuelo en el 3 de San Sebastián y nos bajábamos en Guernica. Y en Guernica había dos caballerizas y nos llevaba hasta el caserío, que había 13 kilómetros tarde. A mí no se me olvidan muchas cosas de la guerra porque no se pueden olvidar. Yo recuerdo siempre al mediodía, a las 12 y media o sí, era cuando bombardeaban los alemanes. Siempre, al mediodía, cuando justo mi abuela dice, siempre vienen cuando está la mesa puesta que vas a comer. Mira, en el barco La Habana salió de Ripa, a donde bombardearon ese barco de mi suegro que murió un hermano. El hermano de mi suegro estaba haciendo guardia a un barco de presos, a él y otra persona. Y vinieron, mataron a todos del barco y entre ellos a la hermana también de mi suegro y al otro. Ahí, tocando el puente de Deuto. Nosotros éramos tres en casa, pero mi abuelo dijo que no se movía nadie de casa. Y éramos muchos. Pero, sin embargo, mis suegros y otros primos de Barcelona, que también eran hermanos, los padres eran hermanos, vinieron aquí a Bilbao dos. Y eran tres de mi marido, mi marido, otro hermano y una hermana. Y dos primos de Bilbao, cinco y dos de Barcelona, siete. Fueron todos juntos al barco de La Habana, como niños refugiados de la guerra. Yo tengo el libro, tengo el libro yo ese. Y como mi marido era el mayor, que tenía 10 años, pues verás lo que vio. Vieron que estaban poniendo unos letreros en la espalda a ver dónde iban. Unos a Rusia, otros a Francia, otros a la isla de Olerón, otros a… Y mi marido, cuando vio que a su hermano le estaban poniendo a Rusia, corrió y le quitó el letrero y le puso el otro al otro. Porque ellos lo que querían, mi marido lo que querían era ir todos juntos. Y fueron a la isla de Olerón, a Francia. Mira, lo primero que el barco aquí de La Habana, se pusieron unas enfermeras de la Cruz Roja con unas cestas de pan. Y había tanta hambre que se echaron como lobos a las cestas de pan para entrar al barco. Y en Francia, cuando llegaron a la isla de Olerón, bueno, estuvieron en la isla de Olerón, estuvieron en la isla de Orlí, estuvieron en tres islas. Pero hay que también reconocer que a los niños de la guerra vascos los trataron muy bien. Era la mejor colonia, a la mejor que trataban, porque claro, eran vascos franceses los que había. Y luego a cada niño, si querían, les cogía un matrimonio, los adoptaba como niños de la guerra. Pero sí, a todos menos a mi cuñada. Con ella no pudieron, no quería, no podían con ella. Y era, pues mi marido era el mayor, luego era ella y luego era otro. Tres, eran tres hermanos fueron. Y entonces, pues verás, eran, desde luego los franceses los trataron de maravilla. Pusieron una imprenta para los niños, una imprenta, y ellos mismos imprimían una revista los niños de la guerra de la colonia vasco-francesa. Y la imprimían ellos, les enseñaron, y luego esos niños mayores, que era mi marido el que iba y otros dos, no pedían dinero. Era a las salidas de los teatros, de los cines, de todo. Y el francés es muy dado a dar para esas cosas. Y claro, no pedían, les daban, era, la revista se titulaba Pequeño Buque Español, la flor de España, en castellano. Y les daban, pues, y les daban bastante. No pedían dinero, era lo que buenamente el francés podía dar cuando salían de los cines, de los teatros, y mi marido eso contaba, les trataron muy bien. Y siempre iba con mi abuela, ahí, a comprar eso, al racionamiento con la cartilla. Y había una casa, eso era en Colón de la Riategui, en la casa Legarreta. No se me olvida, allí cogíamos las cosas del racionamiento con la cartilla. Había una casa de bordados y plancha. Y yo siempre me quedaba mirando, porque me gustaba, como planchaban todo almidonao. Y entonces mi abuela se daba cuenta que me gustaba todo eso, digo, sí. Y luego me metió mi abuela allí, entré para la ropa planchada, que iba en cestas así aplastada, y yo la entregaba todo bordada, todas las cofias de las doncellas, de lasañas, todo bordado. Pero ahí aprendí a bordar. Y luego ya me diqué a planchar allí y otras cosas. Luego ya me subieron de categoría. ¿Y sabes cuánto ganaba? No se me olvida. Yo para unos zapatos tenía que guardar tres meses para poderlos comprar. Cinco euros, en cinco, cinco, espera, en pesetas, veinticinco pesetas. Y tenía que guardarla para comprarme unos zapatos tres meses. Pero era así, era así la vida. Y vivíamos felices, ¿eh? Yo no conocí ni más que a mi marido, que se... o sea, conocer. Yo solo viví con mi marido, que nos casamos en 1949. Y mi abuelo nos dio para la... Todos los que fuimos, fuimos a... era en Bilbao. Nos casamos en la iglesia del Arenal. En esta es la iglesia, San José de Bari. O San Juan de Bari. San Francisco. San Francisco de Bari. Eso, San Francisco de Bari. Ahí nos casamos. Y luego fuimos todos a una chocolatería a comer chocolate con churros. Todos los que habíamos sentado en la boda. Pero bueno, luego mi madre trajo un cordero. Asamos el cordero allí en la cocina de mis suegros. Y comimos el cordero en una mesa así de grande. Éramos catorce o lo que sería. Pues allí comimos. Y eso fue la boda. Y mi marido, mi abuelo, le dio dinero para irse para Venezuela. Mi marido se fue para Venezuela. Nos casamos y él se fue el 29 de febrero para Venezuela. Y yo me quedé con mis suegros porque, claro, en Reynoso no había consulado de Venezuela. Y en Bilbao sí. Mi marido fue... Ya sabes que en Bilbao hay una naviera. Y fue en el barco del Monte Albertia. Mi marido fue en el Monte Albertia. Yo luego me mandó dinero y yo fui en el Bianca C, que era italiano. Ya ese ya no salió de aquí, de la naviera nada de Bilbao. Salió de Deusto. Y yo ya ese ya navegaba a más velocidad. Y así tardé un mes en llegar a Venezuela. Justo un mes. Fue el único presidente en Venezuela, Pérez Jiménez se llamaba, cuando llegamos nosotros. Y era dictador, pero no era un dictador, que te voy a decir yo como franco, según esto aquí, o el de Cuba. No. Era un presidente muy, muy... Daba trabajo. Había de todo. Trabajo, comida, barato. Ahí era el Bolívar. Aquí, yo mandaba, por ejemplo, mi marido me mandaba dinero de allí y por un Bolívar aquí me daban 27 pesetas. En España, 27 pesetas. Mira el valor que tenía. Ahora eran de plata todos, todos eran de plata. El fuerte, que aquí era cuando yo nací, el fuerte era ese, que eran cinco pesetas. Una moneda así de grande. Allí se llama fuerte. Y todo es plata. Y era todo plata, toda la moneda era de plata, toda, toda, toda. Pero por un Bolívar, ya te digo, te daban en España 27 pesetas. Así se hacía el dinero, el cambio de allí y aquí. Y yo ya, te digo, me llevé todo. Cuando fue mi marido a Puerto Ordaz, era una ciudad que eran todos nativos. No había nada. Era, me acuerdo, me decía, solo hay 250 habitantes. Y fueron a hacer la siridúrgica del Orinoco. Y a mi marido le contrataron por tres meses. Y fue con otros dos. Que luego, fíjate, le vimos aquí en Colindes, al oficial mayor que tenía mi marido. Yo me adaptaba a todo. Yo me adaptaba, plenamente me adaptaba a todo. Ya ves, cuando mi marido se fue a Puerto Ordaz, yo me quedé allí sola. En Caracas. Y no me importó. No, porque tenía una familia que era de Bilbao cerca. Tenía a los otros cerca. No, no, no he sido miedosa. No he sido... Otra no se hubiera quedado. ¿Y yo qué hacía? Pues me gustaba mucho la emisora. Me bajaba abajo a la emisora de Venezuela. Y hablábamos con todos los 27 estados que tiene Venezuela. Hablábamos en la emisora. Había dos, tres venezolanas, dos italianos y dos españoles en la misma emisora. Y yo pues hablaba con los demás. Hablábamos con Giuseppe que estaba en la, ya te digo, donde están las torres del petróleo. Donde está la guayra, ahí está la emisora de esto del tiempo. Lo que es el... Y yo siempre decía, este tiene que ser muy guapo. Pero como yo ya estoy casada, decía yo, ese para ti le decía a una que era también italiana y a la venezolana. Y un día, ese chico tenía una avioneta. Y mi marido, yo aproveché a ir porque estaba mi marido en Puerto Ordaz, haciendo la siderúrgica del Orinoco. Y verás, verás, un día, ese chico aparece, dice, voy a ir a Caracas, capital, y os voy a ver, nos dijo a nosotras, las que estábamos en la emisora. Entre ellas a mí, a Concepción y a Petit y no sé qué, porque allí mezclan el francés con el inglés, con el italiano. Y digo, bueno, pues que venga, oye, aquí estamos, no nos van a comer. Y era verdad que era guapo, guapo, guapo. Encima eso, Giuseppe Fellini, Giuseppe Fellini, no sé qué. Bueno, y nos llevó a Puerto Ordaz, en el helicóptero, yo fui, la otra no quería, sí fuimos dos, la venezolana y yo, a Puerto Ordaz, donde estaba mi marido. Allí fuimos. Y había que pasar toda la selva, toda la selva, en el helicóptero. Digo, ay, madre, como nos callamos, nos comen los indios. Bueno, pues que nos coman, decía Giuseppe. Y llegamos hasta Puerto Ordaz, que todavía no había más que nativos, cuando fue mi marido. Y cuando me vio mi marido, bueno, se quedó, no podía ni hablar. Yo le ayudé a mi hijo, hizo un edificio, edificio Bilbao, allí. Lo hizo todo de mármol, precioso. Y yo la ayudaba, cuando se marchaba el peón, yo, a mí no me importaba, el Wincher, allí es la grúa de subir y bajar, porque allí, ya te digo, está mezclado el italiano con el francés, con el inglés. Wincher es, en inglés, montacargas. Y yo, en el Wincher, yo a mi marido le ponía la carga y subía. Yo le ayudaba haciendo la casa, que era una casa preciosa. Y le puso edificio Bilbao, 18 años. En Venezuela estuvimos. Pero habíamos recorrido ya mucho mundo. Mucho, 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 mucho. Por todas las cataratas negras, por toda América Latina, por todo esto de California, Boston. Uf, lo conocimos todo. Lo conocimos todo. Así que fíjate, si he recorrido el mundo. Y aquí estoy. Perdió ya la alegría de todo. Se vivía peor, se ganaba menos. Y ahí ya fue cuando mi marido dijo, mira, esto vamos a venderlo, la casa que hizo él. Esto se vende y nos marchamos para España. Y ahí fue. Y ahí fue ya cuando nos vinimos para España. Y aquí, de momento, como no era de la construcción, mi marido tenía unos amigos aquí, en Bilbao, que eran vinateros. La lóndiga de Bilbao, ¿la conoces? ¿No conoces Bilbao? ¿La conoces la lóndiga? Es preciosa. Pues ahí esos amigos de mi marido tenían de bodegas de vino. Y tenía una lonja y mi marido puso como una taberna, así, para vender por litros, no sabes, licores, vino. Hasta que ya se metió en esto para la construcción. Pero ahí estuvimos. Y ya ahí, pues ya, pues mis hijos en los colegios y en las escuelas. Y ya ahí terminó un poquito ya la historia de Venezuela. Bueno, nunca se han olvidado, ¿eh? Yo tengo a mi hijo mayor que nació en Venezuela. Recorrimos Laga, Laida, en Bilbao. Que esas playas solo se podían ir con coche. Y como nosotros, cogió mi marido un coche. Y en todas. Y luego veníamos para acá, para Cantabria. Y ya nos vimos esta. Y mi hijo, el que ha fallecido, le sacó una canción y todo. Hemos parado en una bella villa marinera. Porque era un salado. No, y era como un... Salió mi abuelo. Dice, hemos parado en una villa marinera preciosa. Se lo digo al viento. Me acuerdo y todo. Lo pregono. Dice, y nos gusta mucho. Quizá sea la ciudad o la pequeña villa marinera que mis padres creo que les gusta también y haremos algo. Y siempre les sacaba poesía algo él siempre. Y así fue. Laredo no había calles. Solo estaba la avenida Francia que se iba y venía. No había más. Luego hicieron la avenida España, la avenida no sé qué. Y luego la avenida Derechos Humanos. Las he visto hacer. Todo era en campos, campos, campos. No había más. No había ni esto, ni aceras, ni nada. No había. Entonces ya luego lo fueron haciendo. Y yo cantaba en el coro de aquí de Unate. Y yo cantaba en el coro de aquí de Unate. Fui pionera. Porque primero canté en la coral, Salvé. Nosotros fuimos las pioneras del coro de Unate. Dignamari y el marido. Conchi y el marido. Mi marido y yo. Aquí fuimos los pioneros del coro de la Unate. Fíjate los años. En 1969, puede ser. O 70. Muchos, muchos años. Igual en 1970. Aquí practicábamos. O sea, ensayábamos la música. Y lo íbamos a pueblos, a sitios cercanos de aquí. A Santander. Una otra vez a Torralavega. Otra vez a los corrales de Buelna. Otra vez íbamos a sitios a cantar. Y aquí hacían labores manuales. Aquí había una mesa grande. Y ahí también hice yo cosas manuales. Porque ya digo, ¿dónde meto tanto? Ay, pero tenía sobrinas. No nietas. Porque las nietas de Buelna. Que se llevaban todo lo que hacía. Mira, hice un espejo muy bonito. Labrado en pintura antigua. Entre verde y oro. Viejo. Hice varias cosas así manuales. Pero lo mío era pintar. Me gustaba pintar. Yo pintaba lo que sería. Yo no tenía igual copia. Pero lo pintaba de cabeza. Y luego pintábamos aquí. Pero luego ya de aquí se acabó. Y nos fuimos a Bernardino Escalante. O ya al Instituto Bernardino Escalante. Y teníamos un profesor que era de Escalante. Estupendo. Estupendo. Ahí pinté mucho. ¿Cómo te sientes tú a tus 95 años? Ah, yo bien. Hasta que Dios me dé vida. Yo bien. Ya lo ves. Mira, yo no he tomado nada hasta que ha fallecido mi hijo. Que me ha dado un tranquilizante para dormir. Para la tensión. Sí, tengo mucha fuerza. La verdad que sí. Yo salgo a mi padre. Mi padre tenía mucha fuerza. Mi padre tenía. Y mi madre también, ¿eh? Que se quedó viuda con... Que éramos 16 en casa. Pues son los genes de mi familia. Mi abuelo hasta los 110. Y mi abuelo con 105 años iba por el periódico. Y venía con él y nos decía. Esto es la universidad. Porque era muy inteligente él, ¿eh? Él le quería decir que era la universidad. Si querías, si tú eres tonto, eres tonto porque quieres. Tú lees porque los libros son los que aprendes a vivir con los libros. Y era verdad, ¿eh? Mi abuelo leía todo. Era muy inteligente. Y cuando iba por el periódico decía voy a por el mentiroso. Nos reíamos. Decía que iba por el mentiroso. Decía que iba por el mentiroso.